El promedio nacional de positividad de casos COVID pasó del 19% al 21% según las últimas cifras del Ministerio de Salud Pública y Guayaquil no es la excepción. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal confirmó que en la ciudad se ha registrado un aumento sostenido de casos COVID-19. A esto se suma que en los hospitales estarían ya al tope de los pacientes COVID-19. Lunes por la mañana y así lucían los alrededores de un laboratorio en el norte de Guayaquil. La fila de autos daba la vuelta a la cuadra y más de una decena de personas en cola esperando su turno para hacerse una prueba de COVID-19. Desde las 8 de la mañana faltaría más personal para que atienda más, que rueda más rápido porque la cola llega hasta allá. Hay que esperar, por lo menos dos horas estoy aquí. Normalmente al día aquí se hacen entre 400 y 500 pruebas, pero antes de las 11 de la mañana ya se habían tomado más de 300 muestras. El director del laboratorio explica que este aumento en la demanda ya lo tenían previsto por las festividades. Nosotros lo esperábamos esto, porque en esta época también no solamente es COVID, hay muchas enfermedades de vía respiratoria, muchos virus. Lo que pasa es que en estos momentos todo el mundo la relaciona con COVID. Por su parte, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal confirmó que en la ciudad existe un incremento sostenido de la incidencia de casos sospechosos de 9.6 a 10.1 durante las dos semanas anteriores. Y en la semana 53 de la vigilancia se registra 11.1 contagios por cada 10.000 habitantes. La capacidad de cada persona con COVID de poder contagiar a determinado número de personas a la fecha es de 1.2. En cuanto a la mortalidad, pasó de 4.8 fallecimientos diarios a 7. Esto ocurre mientras los hospitales de la ciudad han informado ya que están al tope de pacientes con COVID-19. En el Luis Bernaza no hay camas disponibles en el área de cuidados intensivos. Hay 28 camas designadas para pacientes COVID en este momento, las cuales están ocupadas al 100% desde hace aproximadamente 10 días. El 90% de Guayaquil. La tendencia sigue igual, el promedio de edad de nuestros pacientes en terapia intensiva es alrededor de 62 años. En el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, solo hay una cama disponible en UCI, en Ceibos y Milagro, ninguna. De ahí que las autoridades, tanto nacionales como locales, hacen un llamado a la conciencia ciudadana para evitar aglomeraciones. Un pedido que toma mucha más importancia luego que se levantaran las restricciones en la movilidad. Gracias. 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 Gracias.